Por este lado, el saludo diplomático. Las conversaciones no en torno a la causa. Por el otro, los que lamentaban que uno de los suyos haya partido en el cumplimiento de las frases servir y proteger ante todo. Están en el corazón y en la esencia de la Policía Nacional Civil. En realidad, ellos están más vivos que nosotros. Nosotros vivimos una vida relativa. Ellos viven la vida que no se acaba. El discurso genérico continuaba mientras que algunos hablaban de casos específicos. Al final, los que viven en carne propia la pérdida del ser querido. Y dicen que él, los compañeros me cuentan de que solo llegó a la reunión y iban a un operativo que les habían tirado. Y cuando él llegó, dicen que ¿para dónde va? Porque él siempre salía a trabajar con los agentes a la calle. Y le dijeron que era un operativo, que iban a montar. Y dicen, espérenme. Y solo se anotó en el Libre Novedades. Y se fue con ellos. Y era una emboscada la que les habían preparado. A mi esposo le cayeron las balas por la espalda. Y él... Lo mataron a traición, lo embocaron. En esa emboscada murió otro compañero con él y quedó otro lesionado. No poder hacer nada, porque ellos tal vez están arrancándole vidas a otras personas sin poder hacer nada, sin agarrarlos, sin nada. Detectives salvadoreños, desde hace 35 años prestando sus servicios a la Policía de Los Ángeles, reconociendo el riesgo que corren los uniformados en El Salvador, decidió otorgar junto a otros juzcatlecos residentes en Estados Unidos, esta escultura que honra la memoria de los ahora fallecidos. En los casi 24 aniversarios de la Policía, 316 elementos han perdido la vida. Para El Noticiero, Wendy Hernández.